Hola a todos, soy Maxi Curcio y esto es Gabinete de Colección, la columna semanal cultural de la cultura del payaso. Una de las últimas películas que sazonan la prolífica filmografía del austríaco Fritz Lang es Los Mil Ojos del Dr. Mabuz, estrenada en 1960. Mediante el personaje creado por Norbert Jax para el ámbito literario, Fritz Lang había firmado en 1922 las dos primeras partes de la saga, la cual continuaría ya finalizada la etapa del cine silente en 1933. Tres décadas después, el autor culmina su carrera con un cuarto volumen en inmejorable forma, persistiendo vivo el legado de un archivillano del celuloide. Lang hace gala de un estilo de montaje que compagina de modo arquitectónico sus relatos y el conjunto de personajes implicados. Su ambiciosa concepción de gran ritmo narrativo anticipaba al cine de gángster policial americano. Retrotrayéndose a su primigenia Gema Muda, se nos presentaba al mundo al Dr. Mabuse, quien ensayó mil maneras de disfrazarse. Un ser que jugaba con las almas de los hombres y su destino, en desmesurada sed de poder e intangible manipulación. Despreciable, no perseguía riquezas terrenales. Fue un perverso tirano con un costado falible. Para la tercera de las versiones estrenadas en pantalla, pudimos contemplar a un hombre abrumado por la culpa de los propios crímenes cometidos. Aquella presunta flaqueza no menguó la misteriosa capacidad de estar en todas partes y su obra maléfica permaneció aún sin su existencia física. Fue tal el oscuro testamento legado por Mabuse que acabó profetizando acerca del ascenso nazi y evaluando a la sociedad germana como caldo de cultivo para producir un ser abominable. Destaca en Lang su cualidad lectora del orden político, como también su precursora habilidad de dominar el arte de narrar. Para su eslabón final, Los Mil Ojos de Mabuse anticipa a una especie de sociedad acechada por cámaras de vigilancia, material para la ciencia ficción distópica. Dueña de un imperio criminal que lo sobrevive, no hay finitud en el horizonte de esta deidad nacida del pecado original germano. Esto fue Gabinete de Colección, la recomendación cultural semanal de la cultura del payaso. Soy Maxi Curcio, te espero en la próxima emisión. Hasta muy pronto.